muy buenas no muertos ravivados pues aquí venimos con otra guía de cómo conseguir entrar en la torre del santuario de fuego sin gastar los 20.000 que nos piden de la llave famosa que da la viejecita nos vendríamos por esta zona de aquí y faríamos aquí la niebla la niebla es como una pantalla de carga está está metida así de estrangis y hasta que no carga el siguiente escenario no nos deja pasar este árbol de vez en cuando suelta semillas de gigante que sirve para que el pvp los enemigos vuestros ataquen a los y el salto es este a los que entran a los que se invaden cogeríamos esta alma que había aquí y fijaros es para poder entrar en esta zona o acceder a esta zona sin tener que abrir esta puerta el saltito es en este árbol y la metódica es intentar golpear contra el árbol el personaje saltar un poquito ahí falló la primera y con el rebote os hacer ahora saltar un poquito bueno voy a cortar hasta que lo consiga de hecho es recomendable incluso quitarse la ropa para llevar muchísimo menos peso que luego ya veréis que que lo hago y bueno voy a hacer el corte pues ahí seguimos intentando bueno ahí me sale un fail bastante enorme dirección contraria prácticamente se me dispara el personaje y si no me equivoco aquí ya fijaos después de golpear contra el árbol me lo consigo como queda un poquito corto voy a enseñaros lo que hay aquí y unos huesos de regreso y a lo que accederíamos haciendo esto porque la verdad es que conseguimos dos cositas bastante importantes al principio prácticamente de la rara a ver aquí me vuelvo equipar absolutamente todo por eso diré en bolis que hace frío aquí en estos en estos lares me pongo absolutamente todo nuevamente y por aquí por en medio veríamos si tendríamos acceso a los cuervos no tendríamos que ir arriba del todo y podríamos hacer intercambio de objetos aquí conseguiríamos un fragmento de estos extra nada más empezar está muy bien que si dejáramos cositas no las cambiarían por por ciertos objetos de hecho yo creo que dejo una bomba incendiaria para que me dé un fragmento grande y poder conseguir tener el arma más cuatro en esta zona que en principio es imposible tenerla sin hacer este truco pero vamos les deja es una bomba negra me parece con un trozo de titanita en este momento no la tenía solamente medio el fragmento grande de titanita que es la única forma de conseguir el arma más y rompemos aquí un muro ilusorio podemos seguir y tomás pero antes vamos a volvernos antes de ir a por lo que nos queda porque desde aquí podemos hacer otro truquito para conseguir bastantes almas aprovechando y matar a un personaje que a mele es bastante complicado de inicio que es el samurái o el que lleva el que lleva el vestimiento del maestro y la uchigatana de origen que nos encontramos un pelín antes de llegar al santuario si siguiéramos por aquí nos encontraríamos en una posición sobre elevada y con un personaje que tenga en este caso me parece que tengo bombas incendiarias y tengo flechas del alma nos podríamos poner desde un punto arriba y con un chis un poco un poco astuto dejémosle así es una opción empezamos a pegar el tío se cubre cuando se cubre verdad que lo hacemos bastante poco aunque no lo hacemos mal aquí lo tengo un poco mal porque no tenía pensado hacer esto y andaba gustito de estos de ceniza pero si vivís realmente fijaos que tengo cuatro estos todavía y no he gastado absolutamente nada o sea fue un poco en plan improvisado y no caí en pero vamos si de inicio con la flecha del alma que os venden y el bastón que os venden en el santuario os cogéis esto prácticamente lo matáis desde aquí arriba sin ningún tipo de problema el requerimiento de la flecha de alma es muy básico me parece que pide 10 de inteligencia con prácticamente cualquiera de los personajes de inicio lo puedes llevar y para este tipo de cosas pues os viene bastante bien le tiramos magias hasta que nos quedamos sin mp parece que ocurre prácticamente en breve a ver seguimos parece que tengo como para unas tres magias más es que estoy intentando que no se cubra para hacerle el máximo daño posible que baje la espada ahí ahí sí porque en vez de 20 y poco le hago 53 y así le bajo bastante más vida cuando se desactive ahí le vuelvo a pillar con la guardia baja ahí está no ahí estaba con la guardia activa por lo tanto la hago 40 o medio activa ahí me quedo ya sin mp y lo que utilizo son bombas incendiarias que menos mal que tenía que tenía que tenía seis para poder terminar lo que empecé por decir voy a aprovechar ya que hice el salto y es otra de las posibilidades que tenemos desde aquí arriba no es un truco realmente está en el juego se puede hacer es un truco entre comillas le tiramos bombas incendiarias tampoco le hacemos mal por encima le pega doble golpe uno por el impacto y otro por el fuego 62 creo que le pega 62 y 42 por el por el quemado del fuego que le queda un poco o sea que la verdad que también es una buena opción lo de utilizar bombas incendiarias contra él le queda ya prácticamente nada y por no bajarme y poder seguir enseñando lo que había bomba me lo cargo desde aquí se queda él en la mitad con lo que tiene ahí y no está bastante salmitas así de inicio la verdad que es una barbaridad lo que nos da pues ahora ya sí que terminaríamos por aquí porque ya no hay mucho más que hacer iríamos a la última ubicación para conseguir el último objeto que hay en esta zona de aquí me parece que mira a ver cuántas me quedan no quito las bombas incendiarias para que no me molesten eso es más de neurótico contra cosa porque fijaos ahora lo que nos puede llegar a molestar eso nada en absoluto no lo ponen las gemelas el bastón y demás igual podemos hacer el recorrido que ya estábamos haciendo por donde rompimos el murete ilusorio no pueden hablar los cuervitos como no tenemos nada más que dejarles de momento pues seguimos un poquito pasando la zona que rompimos y simplemente aquí al final del todo nos tiramos y abrimos este cofre y aquí nos encontraremos un gran anillo de inicio que sería el anillo de serpiente plateado que sirve para conseguir más almas de los enemigos caídos o sea cuando matamos enemigos nos tiramos por aquí nos hacemos algo de daño pero no nos matamos y pues nada ya hemos terminado esta zona y la verdad que no hemos gastado ni un duro pero nada estará el tutorial o la guía aquí se despide bye 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 y d